Una mujer le quiso ganar al tren y se estrelló en un crucero de León. La mujer resultó lesionada luego de estrellarse a bordo de su camioneta en los cruces de los bulevares Timoteo Lozano y Francisco Villa. Versiones de los hechos indican que la conductora de 37 años de la camioneta Chevrolet intentó ganarle al tren, pero al no lograrlo fue impactada por la parte trasera y necesitó ser trasladada por paramédicos a bordo de una ambulancia. La conductora iba en estado delicado pero estable. Al menos media hora duró el tráfico en la zona debido a las maniobras de las autoridades. Minutos después el tren avanzó al igual que las autoridades que liberaron la vialidad.